En Cuauhtémoc, ustedes saben que es uno de los 10 destinos turísticos más concurridos y buscados en la República Argentina. Por ende, es una de las actividades económicas más fuertes de la ciudad, la que más genera trabajo y la que más riqueza interna produce. Y lógicamente que hay una enorme preocupación de todo, nos estamos preparando para elaborar planes de trabajo conjunto con todo el sector vinculado al turismo, que nos permitan ir utilizando y sacándole el jugo lo más posible a todas las situaciones. Hay una decisión previa que es, independientemente de la pandemia, tener la decisión y la fortaleza entre todos de que queremos tener una buena temporada turística. Ahora, claramente y de forma evidente, hay muchas cuestiones que no podemos saber todavía cómo van a poder funcionar. Hay una decisión, por ejemplo, de uno de los espectáculos más grandes que tenemos, que es el Carnaval del País. Tenemos ganas de poder realizarlo, ¿no es cierto? Evidentemente todavía hay muchas dudas e incertidumbres en cómo poder llevarlo adelante, generando garantías para el espectador, sobre todo, y para la ciudad misma de Guayaguaychú. Hay una decisión de reinventar una temporada turística en función de las posibilidades que tengamos. Pero verdaderamente estos meses, sobre todo agosto, septiembre, octubre, van a ser meses claves para ver cómo está el comportamiento definitivo de la enfermedad, ir aguardando la llegada de una vacuna y en función de eso, tratar de generar un turismo receptivo que permita por lo menos tener una temporada que no sea toda de pérdida, ¿no? Porque hay mucha estructura vinculada al turismo, la cual depende fundamentalmente de que el turismo esté activo. ¡Gracias!